Página 10 de las últimas noticias. Mira, Corte de Apelaciones sorprendió a juez... Suspendió, digo, a juez sorprendido con cocaína, aportado a 4,3 gramos, cuando fue detenido por el OS7 de Carabineros. Esto sucedió, esto lo comentamos la semana pasada, y finalmente la Corte de Apelaciones ha suspendido a este juez. Pero este juez no es el único que ha dado positivo. 54 funcionarios del Poder Judicial han dado positivo en exámenes respecto de la droga. 54 funcionarios del Poder Judicial han dado positivo por consumo de drogas en los últimos 10 años. Es una materia importante de conversación. Esto está sucediendo en el seno del Poder Judicial en nuestro país. Lo debatimos junto al inspector Vallejo, junto a Claudio Rojas y el general Tapia a la vuelta de la nota. Un verdadero escándalo se ha transformado el hecho de que el juez Gonzalo Figueroa hoy esté siendo investigado por la Corte de Apelaciones, luego de que siguiese como si nada resolviendo casos tras ser pillado con 4,5 gramos de cocaína. Carabineros detiene a juez de garantía que portaba cocaína y corte abre sumario. Gonzalo Figueroa, el juez que siguió resolviendo casos tras ser pillado con droga. La situación de él en este momento está sujeta a una investigación sumaria que está dispuesta ya por la Corte de Apelaciones respectiva, en este caso la Corte de Santiago. Eso es lo que dice en relación con los procedimientos tendientes a esclarecer su responsabilidad. Ya está en marcha por la Corte. Y es que el caso del juez Figueroa fue solo la punta del iceberg. El propio presidente de la Corte Suprema, Aroldo Brito, confirmó que, escuche bien, hay 54 casos de consumo de drogas. En un periodo de 10 años, 54 funcionarios del Poder Judicial han dado positivo en exámenes por consumo de drogas. Esto en un universo de cerca de 13.000 empleados. El caso del juez Figueroa, quien fue sorprendido en Conchalí con 4,3 gramos de cocaína en dos bolsas de nylon, desató la polémica mediática. Es un funcionario público, es un poder del Estado y además somos un abogado. Entonces, esta situación de una conducta inadecuada, indebida, que es un mal ejemplo para la sociedad, obviamente que causa afección a la ética. Crisis en el Poder Judicial, cuestionable actuar de un magistrado. A esto se le suman los nuevos casos. Una de las cosas que más llama la atención respecto a lo sucedido, es que fue el año pasado, cuando la Corte Suprema estableció que cuando un funcionario es adicto, debe ser suspendido hasta rehabilitarse, para un año después ser sometido nuevamente a un examen. Si es positivo, inmediatamente da paso a un juicio en su contra. La ley establece que los jueces deben ser sometidos a este examen aleatorio, y en el Poder Judicial se lo hace todo el mundo, de tal manera que todos estamos sujetos a esa eventualidad del examen. Paralelamente, el Código Orgánico de Tribunales establece que no puede ser un juez, la persona que tuviese dependencia a sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, algo que claramente en el caso de Figueroa no se cumplió. Los estándares son más exigentes que antes, entonces frente a eso tenemos que saber responder. Está el tema de las escuelas de derecho. ¿Se les enseña ética? ¿Cómo se les enseña la ética? ¿Basta con enseñar ética? ¿Se les está enseñando ética? En muchos casos sí, yo no diría que en todos. Por otro lado, hasta antes de tomarse vacaciones, periodo en el que actualmente se encuentra Figueroa, el juez condenado a pagar una UTM, más las costas de la causa en su contra por porte ilegal de drogas, siguió entregando resoluciones. Entiendo que no tenía conocimiento el Tribunal Superior de esta situación, por lo tanto, claro, el juez siguió ejerciendo su labor y resolviendo conforme a la normativa, él seguía en funciones y por lo tanto tenía que continuar dirigiendo audiencias. Lo complejo de esto es que el sistema operó mal, o sea, el sistema efectivamente tuvo una causa donde estaba involucrado un juez, se le condenó a través de un procedimiento simple, que es un procedimiento monitorio por falta, pero al parecer nadie dio cuenta de esta situación o nadie se habría percatado de la naturaleza, del cargo que tenía la persona a la cual se condenó. Como en el caso de un menor detenido por el presunto robo de un auto, quien además amenazó al conductor con un cuchillo, causa que para el juez bastó la medida cautelar de arresto domiciliar o nocturno, medida sobre la cual fue interpuesta con posterioridad un recurso de hecho con el fin de revisar la medida. Sin duda que tenemos problemas estructurales dentro del poder judicial y no solo en el área de responsabilidad de los jueces, sino que también en otras materias como es en el tema de los nombramientos de la carrera y en general del gobierno judicial. Lo más importante no es precisamente hablar de un fortalecimiento, sino que de una reestructuración del poder judicial. Cabe consignar que el juez que siguió fallando judicialmente tras ser condenado por una falta relacionada con drogas solo meses antes de ser sorprendido con cocaína, participaba en una convención donde se dictaban instrucciones para la prevención de drogas de funcionarios judiciales. Finalmente, con fecha 19 de agosto, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió abrir una investigación disciplinaria para la conducta del juez Figueroa. Todo mientras la discusión de la opinión pública se relativiza entre la ética y el deber ser. ...que está bastante, bastante complicado. El juez está suspendido finalmente y ahora se da a conocer la información de que en los últimos 10 años se han detectado 10 casos positivos, general Daniel Tapia... 54. 54. Perdón, dije 54. En 10 años. En 10 años. Gracias, Pelaito. Gracias, Juli. General, ¿qué le parece esta información que se da a conocer ahora? Mira, yo creo que aquí jugó gran papel la opinión pública porque esta cosa estaba pasando desapercibida y la presión pública hizo de que suspendieran a este juez. Pero yo tampoco estoy de acuerdo con esto porque cuando se habla de igualdad ante la ley, ¿por qué a un carabinero que da positivo lo dan de baja, lo echan y se va a la casa? Sin ningún beneficio. ¿Y por qué un juez lo suspende nomás? Significa que está suspendido. Es parte de... ¿Por qué tiene que haber esa diferencia? Ya no lo representan a la ley. Y a mí me hablan de la igualdad ante la ley y yo digo, no es igual el trato. Y sobre todo en un puesto, en un cargo, que está administrando justicia. Es el sí. Y lo he dicho, es la última barrera que tiene la sociedad antes de caer al abismo. Y por eso me gustaría saber, y le pregunto a Claudio, ¿qué ha pasado con los otros 53 personas del Poder Judicial que han dado el test positivo? ¿Qué ha pasado con ellos? La verdad es que solamente tengo reporteado, reporteado ya, que hablo como periodista. Analizado. Si sabemos que era un periodista frustrado, pero bueno. Lo tengo puesto. Analizado que hay uno o dos casos que eventó... Lo que pasa es que yo no tenía idea. Ahí hay un reglamento dentro del Poder Judicial porque el Código Orgánico es súper claro. Cuando tú estás en la escuela, te enseñan, si consume droga, usted no puede estarse parte del Poder Judicial. Eso dice el Código Orgánico para que lo sepa. Está especificado. Está clarito, la norma es súper clarita, pero no tenía idea que había un autocordado, una norma de la Corte Suprema que vino a regular este tema. Y que básicamente lo primero que dice, una persona que sorprendía, que da positivo en este tipo de test, lo que hay que hacer es primero suspenderle a sus funciones. Hay que someterle a un tratamiento, hay que hacerle un acompañamiento, pobrecito, está mala. Como cualquier persona que está adicta porque es una enfermedad. Ah, pero tranquilo. Y después de eso, y después de eso tenemos que volver a hacer un seguimiento. Si en ese seguimiento este personaje da positivo, ahí lo expulsamos del Poder Judicial. Si en este seguimiento el personaje da negativo, o sea, se ha portado bien, se ha rehabilitó, puede seguir trabajando en el Poder Judicial. Eso a grandes rasgos lo que está pasando ahora mismo. ¿A usted les parece bien? Sí, a mí sí. A mí me parece súper bien. ¿Cómo nivelamos? ¿Fue hacia arriba o hacia abajo? Es que lo que dice el general tiene un punto con respecto... Me parece pésimo por lo que dice el general, po. Un carabinero lo sorprende comprando droga y lo primero que hacen al lado es inmediato, no le preguntan a nadie, le firman el decreto en la tarde. Pero al juez no debieron suspenderlo como carabineros, deberían darle un tratamiento. Si el problema es que el asunto de las drogas... ¿Por qué? Porque finalmente está a cargo del sistema de seguridad nacional cuando quizás debiera hacer un servicio de carácter más médico. Hay personas que tienen un problema con eso. Pero si a este juez le correspondía dejar en libertad a todo esto, un narcotraficante. Pero por supuesto, reñía con su cargo y se tiene que tratar mal al respecto. Pero es que por eso mismo yo no veo la consecuencia entre a un carabinero no se le pregunta si tiene un problema de salud. No, no, no. Hay que arreglarse a los carabineros, no hacerle lo mismo que yo creo yo. Y ahí pasa la crítica que usted hace en general. ¿Para dónde nivelamos? ¿Al carabinero le damos la oportunidad? ¿O al juez? ¿O el juez se tiene que ir? Pero ojo, una pausa. A este juez no lo habían suspendido. No, no, no. Le habían dado una multa que después se le condenó y él presentó licencia médica. Y quedó sin efecto incluso la multa. Es más chistoso todavía. Lo que pasa es que, y aquí tienen razón lo que se habla, cuando tú compras droga, la sanción que establece la ley 20.000 para este tipo de conducta es simplemente una multa que va de 1 a 10 UTM. ¿Qué puedes no pagarla porque prescinde? No, lo que pasa es que más encima le ponen de las 10 UTM le ponen la multa mínima que era 1 UTM. Pero como estuvo privado de libertad porque pasó la noche a control de detención... No tenían que pagarla. No, porque se la conmutan con el tiempo que estuvo privado de libertad. Eso es lo que ocurrió. El fiscal Abbot sale y dice, el fiscal nacional dice, sí, me parece perfecto, me parece muy bien. Ya pagó. Porque es lo que corresponde por sanción que todos deberíamos tener si es que nos pillan en este tipo de cosas. Vuelta, salen todos los medios de comunicación, ustedes hacen la pega, trabajan muy bien, cuestionan el tema y el fiscal nacional lo acabo de leer diciendo, no, esto es terrible, ya me acabo de encargar ahora a la unidad de tráfico de drogas que lo siga siguiendo porque esto no puede ser y hay que ver... Cambio su versión. Claro, entonces... La presión mediática. Aquí la presión mediática ha hecho que todo se den vuelta en la chaqueta. Entonces, claro, este juez, de hecho, me parece que fue sorprendido el 16. El día 18, él pasa a la audiencia, tiene su audiencia, todo el tema, y entre el 16 y el 18 siguió habiendo causas comunes y corrientes. Es que se saltara el protocólogo. Perdón, dio causas que son tremendamente relevantes, la de las cinco personas que fueron detenidas por los pasaportes ideológicamente falsos del registro civil de un menor que robó un automóvil y eso fue tres, cuatro días después de haber sido sorprendido por la policía con estos 4,3 gramos de cocaína en su poder. Entonces, él siguió trabajando, él siguió ejerciendo, como que aquí no ha pasado nada y ahí lo que uno, como un ciudadano común y corriente, dice, si esto no se hubiera filtrado a la prensa, a esto lo hubieran barrido debajo de la alfombra y hoy día este juez seguiría ejerciendo probablemente sin ni siquiera haber presentado una licencia por depresión. Eso mismo, eso mismo quería ir. Él dijo que estaba consumiendo cocaína porque estaba con depresión. Entonces, él tampoco estaba en su facultad de estar frente a un entrado, de administrar justicia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver las causas que él en este periodo con depresión y con cocaína estuvo administrando, estuvo facultando. Y hay un punto importante porque su justificación tiene que ver con la depresión y la cocaína jamás ha sido un tratamiento para la depresión. Ahí está el punto porque yo vuelvo al principio de la igualdad ante la ley que tú lo explicaste, Claudio. Es por qué tiene que haber una legislación diferente para la misma situación. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué carabinero? Claro, porque carabinero no es legislación general. ¿Por qué carabinero? Son reglamentos distintos. Entonces, lo confrontamos a la gente. Pero para hablar del reglamento hay que hablar de la jerarquía y la ley. Y está la Constitución, las leyes y los reglamentos. Y el reglamento pesa menos y vale menos que una ley. Y en este caso, la ley 20.000 está por sobre el reglamento. O sea, quiero decir... Pero, general, la ley 20.000 no habla de despido. No, po. No, no. Al carabinero no es de la institución. Se lo regula la figura o tipifica el microtráfico o el consumo. Pero, general, ¿a usted le gustaría que un carabinero que ha sorprendido da positivo en un test de droga se le diera una oportunidad? ¿O cree que hay que mantener esta palabra? Si al juez se le da una oportunidad, al carabinero también hay que darle una oportunidad. Pero eso son políticas distintas. Es como las empresas, la institución... También está enfermo, también tiene depresión, también tiene estrés, sufre de... Y él tiene las vidas en las manos en papeles. No va a disparar un arma, pero también es lo mismo. Porque puedes, erróneamente, bajo ciertos estupefacientes, puedes decir, porque hay alguien que justamente te vendió esta misma cocaína, puedes decir que no, no hay problema, que salga el... Y además, hace nexos con el delito. Tiene la vida de otras personas en la mano. Hace nexos con el delito, tienes que administrar justicia o hacerlo respetar. Pero Carlos ya estableció cuál es el circuito que estipula la ley para estas cosas. A mí me parece que es correcto. No es la ley. La ley y el código penal del carabinero también le van a aplicar la misma sanción de una 10 UTM y todo el cuento. Lo que pasa es que el reglamento de él hacen que la él la baje inmediatamente. En cambio, el reglamento del Poder Judicial hay que ayudar al pobrecito, acompañarlo y ayudarlo. Yo soy de la idea que aquí personas que se descubren consumiendo droga o comprando, adquiriendo, haciendo parte de aunque sea del microtráfico, afuera, decreto inmediatamente por el juicio. Todas afuera, al tiro. No debería haber tolerancia cero con la droga, cero. Y muy bien como lo hace carabineros y deberíamos igualar hacia el lado de carabineros al 100%. Esta cierta permeabilidad que tiene el sistema ante la droga nos está comiendo vivos. Y si no es porque ustedes hacen la pega, esto pasa solo a paíto. Inspector, usted está como con cabizbajo, sorprendido, un tema que como que le afecta. Es que yo repaso la historia. Mira, el Poder Judicial es muy sensible en este acuerdo. No sé si ustedes se acordarán del libro negro de la justicia chilena. De la justicia chilena. En esa época, para que la señora recuerde, más o menos el tercio de la Corte Suprema de Chile está involucrada en este tema. Bújale. Entonces, diablo. Miramos para adelante y yo no sé cuánto es el reglamento, perdóname. El de 2017 parece que lo vienen ajustando, pero desde antes, pero lo vienen ajustando al último año. Antes parecía que había un chip libre y lo sabían la policía, lo sabían los jueces y los jueces empezaban a consumir de chiquititos y terminaban en los más altos cargos y no había impedimento. Algunos jueces. El problema era, no, si algunos, obviamente. Algunos, sí, por eso no, no, hablemos los jueces, no generalicemos. Déjame terminar, se depuró el Poder Judicial. Ese es el cuento. Y costó. Entonces, decimos que en los últimos 10 años, claro, porque la depuración más o menos comienza en los últimos 10 años. Por eso que el tema es sensible para el Poder Judicial actualmente, porque pese a esa depuración tiene 54 personas, no sé cuántos jueces entre medio. Esa parte no la aclara. El problema es el siguiente, que cuando era más o menos Gospopulis, mi querida señora, estos grandes jueces que tenía la República que estaban involucrados en el tema, se involucraban no solamente en el consumo. Tarde o temprano terminaban involucrados en el tráfico de droga. Exacto. Siendo concupiscente con quienes les entregaban la droga. Yo le pregunto a usted, ¿dónde estaba recogiendo la droga este juez, mi querida señora? Estaban en el barrio catalogado, caratulado, como propicio para el tráfico. O sea, estaban concomitancia con traficantes que le entregaban droga. Si el problema en fondo es el tráfico, mi querida señora, ¿sabe? Ese es el cuento de fondo y lo que preocupa. Porque indubitablemente el día de mañana cuando este juez de la República, si es que no lo hizo en el pasado, tiene en sus manos un narco que está ligado a quienes le entregaron droga, adivine cómo se va a comportar. No puede ser. Pero si le sabe todo. Es como el cuento de Hado, es como hacía nuestro amigo periodista. Le sabe cositas al estilo de Edgar Hoover. Entonces, eso es lo riesgoso. Y ante eso, no hay otra solución que sacarlo del camino. Porque ya está podría esa manzana. La manzana está, sí. No sabemos qué relaciones podrías hay entre medio, en este lapso de tiempo. Aunque tú logres rehabilitarlo desde el punto de vista de la adicción, el otro aspecto queda gravitando. Y siempre hay un traficante que sepa de ese pasado, que se lo pueda sacar y que lo pueda manipular. Entonces, yo encuentro que se debe hacer exactamente lo mismo que se hace con los funcionarios policiales. Usted está en esto. Por eso es que se le expulsa a los funcionarios policiales. Por eso. No por la adicción. Claro. Sino por el involucramiento con narcos. ¿Te dais cuenta? No hay otro camino. ¿Y sabe por qué, inspector? Porque se puede solucionar, se puede mejorar o sanar la adicción. Pero no la idoneidad profesional. Esa no la puede solucionar. Qué buen punto. Muy bien. Claro, porque no se trata de decir, está enfermo, no está enfermo, de su pega. Se trata directamente de su pega. ¿Quién va a tener que seguir interactuando, administrando justicia con gente que está metida en el... Y con la que te metiste en el pasado, si era un pasado inmediato, te metiste con esa gente. Y esa gente sabe algo de ti que sirve como extorsión. Claro. Te metiste con esa gente que supuestamente bajo la ley y todos estamos luchando y él mismo está luchando contra esa gente. Obvio. ¿Bajo la legalidad? Pero yo, mira, yo lo veo delicadísimo. Me gustó si... Me gustó si que por lo menos la justicia esté tomando una determinación. Pero lo de él pensado en base a la sensibilidad que ellos tienen. Yo creo que no es una cosa casual. Yo creo que los ministros de la Suprema, como saben de su pasado, en el que ellos no están, pero saben de su pasado, no quieren que se repita lo mismo. ¿Se da cuenta? ¿No le parece preocupante también la reacción del Poder Judicial a la detención de este juez con 4,3 gramos de cocaína? Se lo pregunto porque la primera intención es ok, la multa no, le condenamos la multa, ya ok, sigue operando. Claro. Entonces es como si esto no se sabe públicamente lo hubieran tapado. Entonces ahí hay superiores que no están haciendo la pega tampoco. Ah, y tú preguntaste otro cuento es re importante. Mira, yo el otro día me preguntaba, fíjate, y le iba a preguntar a mi gran amigo el general ¿cómo esos carabineros tuvieron la pachorra de, comillas, inspeccionar a un juez? Cuando, me estoy recordando del auto que llevaba las metralletas atrás del... Y hubo un escándalo y un juez. Oye, es que en estos días detenir a una persona y revisarla, ¿ah? No es algo también. Hay que tener cojones. Yo me decía, y le voy a preguntar a mi gran amigo. Yo lo voy a responder. ¿Acaso, acaso este juez se quedó en estado de shock y se quedó quietito y permitió que lo revisaran y no se dio cuenta de que tenía toda la ley a su favor como decir oye, usted no me puede revisar. O a lo mejor este juez era demasiado adicto y no aguantó y estaba haciendo lo que planeaba hacer con la cocaína cuando fue sorprendido. ¿Y cómo tuvieron esa pachorra de eso funcionar? Oye, yo lo celebro, ¿ah? Sí. Yo creo que no sabía que era magistrado y el tipo le tiene que haber echado la foca. Le tiene que decir, oye, yo soy un magistrado de la república seguramente y ahí viene la probabilidad de carabineros que aunque le digan que soy general, soy coronel, soy juez de la república, los tipos lo tomaron precio y se lo llevaron igual a la comisaría con el paquetito de droga. Si no, lo habían pillado inhalando. Lo pillaron solamente comprando seguramente porque estaban haciendo un seguimiento por ese estado y ya las tenían más que... Eso mismo quería preguntarle al general. ¿Usted cree que esto fue un seguimiento o fue al azar o quizá hubo escuchas telefónicas? Yo te voy a dar una respuesta. Las operaciones de narcotráfico o de microtráfico no son hechos al azar. Los departamentos especializados de la PDI como del OS7 no salen a patrullar en las calles a detener a microtraficantes. ¿En serio? ¿Nunca pasa así? No, porque son especializados y trabajan... Eso es lo que se hablaba en este caso que lo habían pillado en una situación como... En un control rudinario. No, y como en un comportamiento sospechoso. Es por eso que van y, claro, se le afecta el control de identidad y ahí lo pillan con un caído. Aquí pueden haber varias hipótesis de cómo se llega a detectar la presencia de esta persona que reviste la calidad de un juez de la república, ¿cierto? Una es que, a ver, insisto, OEC7 nos hace patrullaje por los pasajes para... No, eso no lo hace. OEC7 es un organismo especializado que trabaja procesos investigativos delicados, delicados, de grandes cargamentos de droga, ¿cierto? Y de toda la cadena que significa el tráfico de droga. Entonces, una es la visión comunicacional. Yo no voy a decir que así sea, pero tengo la impresión que tiene que haber habido un proceso investigativo pero hay escuchas telefónicas, hay vigilancias de ese inmueble y este... Pero entonces hay una red. ¿Usted cree que este juez estaba siendo seguido? ¿Usted cree que la autoridad... O esta misma banda. La fiscalía, en rigor, la fiscalía, que es la que ordena a los OEC7 ir a ese lugar. ¿Sabía que este juez estaba...? Yo me pronunciaría porque el departamento de OEC7 estaba haciendo una investigación respecto a una banda, quizás. A una organización criminal dedicada al microtráfico o al tráfico de droga y en esa circunstancia pueden ser escuchas telefónicas, vigilancia sobre el inmueble, aparece esta persona dentro. Esa es una de las hipótesis. Pero eso es parte de los procesos investigativos. comunicacionalmente, comunicacionalmente, y esto es todo en el plano de las suposiciones y hay que tenerlo claro, comunicacionalmente es mucho más suave decir que andamos haciendo un patrullaje y hacer un control de identidad. A decir que hay un proceso investigativo sobre una violencia criminal relacionada a la cosa. Comunicionalmente, lo que se dijo fue que estaban haciendo un operativo dentro de un marco de investigación que llegaron a esa población y que vieron a un sujeto en actitud sospechosa. Sin saber quién era eso. Sin saber quién era y que les llama la atención porque como ya empieza a tratar de arrancar y ahí van y lo toman. Pero eso implica vigilancia previa sobre ese inmueble, horas de trabajo sobre ese pasaje y ese inmueble y no es algo tan casual que alguien... Y quizá en el inmueble lo tenían identificado. Si fuese así, general, yo policía me interesa mucho más si se trata de un juez, me contato que es un juez que está comprando drogas de reunirle antecedentes de toda la maquinaria completa para justamente establecer en qué grado puede estar metido él en el tráfico que es lo peor de todo. Si hay escuchas telefónicas pero no es el caso o aparentemente no es el caso. Es que sabe que el inspector perdón tiene un buen punto porque como dice el titular que en 10 años solo, mira, suena un número grande pero en 10 años 54 casos está el problema que hay de droga y de tráfico en nuestro país parece que cada vez que pillaron a alguien del sistema judicial está cortada la cadena ahí nomás y no se sigue. Queda ahí. ¿Cachai? Entonces a mí me parece que ese titular estadísticamente es más sospechoso o genera más dudas que aquí se haya desbaratado o algo más. Pero ojo que eso ellos fueron sorprendidos en exámenes antidrogas como en el doping. Claro. Y no le preguntaron y no se hacen no es una obligación hacerlo entonces como sospechemos es aleatorio entonces debiese ser una política de obligación de funcionarios públicos de hacerse el test de droga para poder desempeñar en la policía es obligación pero debiese ser en el Poder Judicial en el Parlamento en los conductores del Transantiago y en una serie de otras profesiones. Al año yo pasaba dos testes de droga al año pero nunca sabías cuándo era. El pichiculpa que le llamábamos yo les quiero contar cómo funciona en el Poder Judicial el tema que lo encontré horrible. Y es bueno transparentar esto porque a ver si con la presión mediática vamos cambiando las cosas. El mismo autoacordado viene a reglamentar las tomas de muestras aleatorias para el tema de drogas dentro del Poder Judicial y en el Poder Judicial existen distintos escalafones desde los administrativos funcionarios, jueces entonces hay como cuatro o cinco escalafones. Entonces lo que hace el Pleno Cuarto Supremo dice tal escalafón perfecto a lo menos el 20% de ese escalafón o un porcentaje un muestreo asqueroso de personas van a ir y les avisan con dos meses de anticipación. Este escalafón va a ser tú no sabes dentro del escalafón estamos todos en el mismo escalafón no sabemos quién pero todos sabemos que nos van a revisar en el mes de... En dos meses se limpia con dos meses de anticipación si es que no un poquito más porque ya se sabe el decreto y el decreto se sabe quiénes van a ser van a ser pero con razón si no es un análisis de pelo es imposible que lo detecten y con el picho culpa que tiene tan cortita tan cortita son tres días o cinco días exactamente tenemos el problema de que no hay una detección real de los consumos en el largo tiempo en general no, no, no eso es que eso no tiene ningún resultado positivo al final me avisan con dos meses mira yo te explico lo que se hace acá tú estás trabajando tranquilamente un día cualquiera y está toda la votación y de repente llega la comisión pum se congela todo vamos al baño es que yo tengo no, no, acá pero todos o algunos todos a toda la comisaría maravilloso el fútbol aleatorio no sé yo a ver evidentemente no hay presupuesto para hacérselo constantemente a todo el poder judicial pero yo creo que debería ser aleatorio como es en el fútbol que todos los que están jugando después dicen ya tú, tú, tú listo y sin aviso sin aviso porque como te avisan dos meses antes entonces estos 54 estos 54 de que dieron el test positivo quiere decir que ya tenían un nivel de adhesión porque venían dateados y así todos igual siguieron consumiendo esto ya es tan ridículo como ese basquetbolista norteamericano que es el primer hombre embarazado ¿lo vieron en la noticia? fue la semana pasada el primer hombre embarazado no, el filipino porque el filipino es un basquetbolista un basquetbolista norteamericano que le hicieron el test de doping y aparentemente mi tío tenía problemas con la droga entonces cambió la muestra de orina por la de su polola pero lo que no sabía era que la droga estaba embarazada entonces le hacen la prealición va a ser papá no está embarazado se dio la cuba porque se dieron cuenta que se había perdido la cadena que había cambiado la muestra de orina y que la había cambiado por su señor por su pareja que nadie sabía que estaba embarazada le tengo dos buenas noticias usted no consume droga pero está por su familia les quiero contar la infidencia una infidencia desde el pichiculpa es súper complicado porque no es algo así que se haga de manera tan live sino que tú tienes prácticamente alguien que está ahí al lado ¿en serio? mira lo que se venga de la fuente exacto entonces tú no puedes decir no, es que aquí no pero pese llegan a una comisaría todo formado no, vas al instituto medio legal no, no, no acá no, acá llega toda la comisión con todo todo completo y la comisión no es de carabineros es del hospital de carabineros ya con gente que está al margen de lo que es la función operativa pero llega como un asunto interno entre comillas perfecto facultad y un médico llegan ahí toman posesión y dicen formar todo el mundo a los primeros días adentro y con testigos con ministros de fe maravilloso es reincómodo porque imagínese usted y si usted tiene ganas tiene que tomar agua no, espera le vamos a dar el tiempo suficiente no se preocupe pero es distinto de la noche a la mañana o sea en la mañana nos avisaban al instituto médico médico legal al asorio o todos a la unidad completa entonces claro cuando uno es pudoroso a mi me costaba mucho porque había damas que te están mirando no y te costaba y uno como que me tenía que hacer lo primero porque claro pero eran el instituto médico legal justamente para que no hubiese funcionarios de la institución que vayan a avisar que quieran que estuviesen a cargo de la era inusitado podía ser en la semana siguiente como en los tres meses siguientes les cuento con el por judicial el por judicial licitó esta función a un particular y el particular va y le toma las muestras aleatorias ahí lo licitaron está licitado cualquiera o sea eligió a los más correctos o sea no no es que ni siquiera porque por lo menos allá hay un orden están los carabineros está la unidad médica acá está el instituto médico legal el por judicial simplemente es un particular que tiene su empresita muy linda y que él se le licitó esta función de tomar los muestreros y dar los resultados los resultados se le entregan al pleno y el pleno es el que efectivamente quienes dan positivo y negativo y se le aplica este reglamento específico de ayuda y acompañamiento al funcionario público